Entrenamiento de deltoide terminado, vale por hoy, bueno vamos a hablar brevemente del entrenamiento deltoide, ha durado cerca de 50 minutos, se puede notar el deltoide como lo tengo claramente, aunque estoy pesando casi 100 kilos y evidentemente 100 kilos son 100 kilos para unos 74 centímetros que mido, hemos empezado elevaciones laterales sentado, mancuerna de 8 kilos, 10, 12 y 14, buena ejecución y bajando el número de repeticiones, descansos muy breves, menos de un minuto entre serie y serie, luego hemos hecho un press Arnold, cuatro series con mancuernas de 18, 22, 25 y 28, igualmente cuatro series en este caso hemos intentado mantener las repeticiones entre 8 y 10, press Arnold bueno, el segundo ejercicio, tercer ejercicio elevaciones frontales con mancuernas, sentado, sentado, cuatro series igualmente entre 8 y 10, repeticiones muy buena técnica, subiendo el deltoide aquí ligeramente por encima, por delante girando hacia la cabeza, no aquí recto, recto del todo no, sino girando el deltoide ahí adentro, cuatro series de 8 a 10 con unos pesos progresivamente más elevados vale, tercer ejercicio, remo al cuello con agarre estrecho, vale, con agarre estrecho cuatro series, un peso continuo, vale, y repeticiones de 10 a 15 repeticiones donde salga dentro del coche, vale chicos, cuatro series, vale, quinto ejercicio elevaciones posteriores con mancuernas, tumbado boca abajo en un banco inclinado peso moderado 10 kilos, cuatro series a 12 repeticiones con buena ejecución y contrayendo bien el deltoide posterior, vale, y por último sexto ejercicio, elevaciones laterales a una mano en polea baja, dos series a 12 repeticiones entrenamiento de deltoide con mucha técnica, buena ejecución, fase negativa a poder ser en todos los ejercicios a dos segundos, fase positiva un segundo, vale, y notando en todo momento la contracción muscular, esto es culturismo, esto es culturismo old school, vale, espero que veáis mi canal, poco a poco subiré que haber mejor contenido, mejor editado, y bueno, aquí nos vemos en el próximo vídeo, que fíjate cómo se nota el deltoide, ¿no?, que estoy en 101 kilos, brutal, vale, el entrenamiento ha sido de 50 minutos, con descansos de menos de un minuto entre serie y serie, casi me faltaba el aire, pero bueno, entrenamiento finalizado, ahora a casa, a comer, a descansar, por favor, compartir el vídeo, que subiré cada vez mejores contenidos, muchísimas gracias, si necesitáis un entrenador personal en Madrid, ponedos en contacto conmigo, si necesitáis asesorías fitness, tanto asesoramiento nutricional como asesoramiento sobre rutinas y programas de entrenamiento, ponedos en contacto conmigo, ya sea en Madrid o ya sea de forma online, como entrenador personal online, también preparo culturistas de competición, atletas, wellness, fitness, bikini, etcétera, etcétera, ver mi canal de canal de YouTube y compartirlo, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.